La guardó en la tetera. Es otra, es otra. Bueno, María Luz Carvalho se presenta en Los Polvorines en la jornada de mañana. Pueden investigar en la barra, en el Facebook de María Luz. Ah, me olvidé, me olvidé porque después me matan. Voy a cantar, creo que este viernes en Palermo también. Bien, en dónde, sabés, ¿no? Gorriti Art Center. Sí, Gorriti y Juan B. Justo, Gorriti Art Center. Un par de temas hago, porque no, no. Que hay un evento de qué, algo en particular. Me encanta esta chica, cantante, coral. Coral. Me encanta como Lady Gaga, Madonna, está bueno. Sí, muy bien. Yo, Broadway y yo. Y María Luz Carvalho. Muy bien. El viernes en el Gorriti Art Center. Gracias por venir, María Luz. Gracias, Cariolo. En Belén. Belén. Gracias a Luz también. Y Luna. ¿Lex Luna? Divina Luna, la hija de María Luz. Siempre acá.